Ante el incremento de los suicidios y que Yucatán ocupe uno de los 10 primeros lugares en obesidad y sobrepeso a nivel nacional, la Secretaría de la Juventud presentará el 7 de agosto un plan de salud enfocado en estos temas como parte de las actividades de Agosto Joven 2017, informó su titular Luis Borja Romero. Desafortunadamente las cifras lo demuestran, tenemos que la cifra promedio de los últimos años, nos da alrededor de 60 jóvenes que fallecen a causa del suicidio, nosotros lo que hacemos son tareas de sensibilización, de prevención, el objetivo es poder detectar a tiempo a través de los síntomas bien establecidos, pues los jóvenes que tienen la tendencia a esta problemática y así poder contribuir al esfuerzo que la Secretaría de Salud también hace en la materia, por eso es muy importante en este mes de agosto joven, la Secretaría de la Juventud también aportará su granito de arena en la materia y gracias a la alianza que estamos haciendo con estudiantes de las carreras de psicología y las carreras de nutrición, vamos también poder intervenir en los jóvenes que asisten a los parques de las colonias populares de nuestra ciudad y también tendremos presencia en los centros escolares. Durante el anuncio de este programa, detechó que el 43% de los jóvenes yucatecos padecen sobrepeso, el 19% de los nacimientos ocurren en mujeres menores de 19 años, el 4.5% de los adolescentes han manifestado una conducta de intento de suicidio y de los 120.000 adictos, el 50% son jóvenes. Ante esta situación dijo que agosto joven se enfocará en cuatro puntos prioritarios para atender este sector como salud, educación, economía y participación social. Son actividades que como mencionamos hace un momento van encaminadas todas en su conjunto a crear conciencia. Nuestro objetivo en este mes de la juventud es a través de las diversas actividades que están agrupadas en cada uno de los ejes de la juventud como son la economía, la salud, el tema de la activación física, tenemos también la parte empresarial que todas ellas atiendan y estén reflejadas en nuestras actividades. El objetivo es crear conciencia para que el joven sepa cuál es el rol que hoy por hoy le toca cubrir como integrante de esta sociedad. Las actividades arrancarán el 1 de agosto con el CEJUVE HIT ROCK, un encuentro de bandas, el 2 con la rodada por la juventud, el 5 de agosto limpieza de playas, el 9 feria de la salud, el 12 foto joven, del 17 al 18 casa bazar, el 19 entrega de impulso hackathon, el 22 entrega de becas y para cerrar el 31 de agosto con la entrega del premio estatal de la juventud. Para mayor información y para conocer los horarios y sedes de los eventos pueden consultar la página web agostojoven.com con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.